Uno cree que porque ha estudiado alguna cosita pues que se la sabe todas y que a uno no lo van a coger cansado o en la hora boba. Les voy a contar cómo fue la primera tumbada que me pegaron a mí siendo sacerdote. Ahora sí viene lo chido. Eso fue en el año 2005. Yo estaba recién ordenado de vicario en Aguadas Caldas con el padre Edison que era el párroco. Él me puede desmentir. Entonces un día llega el padre Edison y dice, me llamó un español, un padre español, el padre Paco. ¿Para qué o qué? Entonces le dice, sí, ¿y qué dijo el padre Paco? No, no, que está muy asustado, que cómo le parece, que una hermana de él se vino a hacer turismo y que por allá por los lados de Montería la secuestraron. ¡Pero ya ha pasado! Y ya hay que lástima de la hermana del padre Paco. ¿Cómo así? Mire qué cosa tan maluca, secuestrar a una persona. Dijo, sí, él está muy confundido, ¿cómo le parece? Que la muchacha se logró volar de los captores y en todo caso pues ella pidió auxilio, por allá se resguardó en una casa. Creo que es en la casa de una maestra, me decía el padre. Me dijo, yo no sé, pero eso a mí me suena como raro. Usted que es más avispado, ¿por qué no habla con el padre Paco? Pues yo hablé con Paco y el tipo me oí con, vamos a ver, con ese acento español. Y explicándome todo lo mismo que el padre ya me había dicho y que entonces que si nosotros le podíamos colaborar, colocándole los pasajes desde Montería hasta Cartagena, que eran unos 100 dólares de aquella época. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y que ya pronto esté ella en Cartagena, que ahí ya ella tiene pues los tiquetes y ya la pueden mover para España. Pero que eso tenía que ser una cosa como ultra secreta, que porque esos captores estaban encima buscándola para echarle mano otra vez. A eso se le llama estrategia. Y nosotros pues que qué pesar y que el padre Paco y que la hermana y que cómo no nos vamos a ayudar entre colegas. Entonces el padre me dijo a mí, y a mí me dio mucho pesar de esa señora pues secuestrada. A día de hoy sigue con traumas. Yo le dije al padre, no, claro, hay que colaborarles. Mire usted, entonces ahí mismo, de la ofrenda del domingo a sacar los 400 mil pesos para la hermana del padre Paco, que se los consignaran es que a una cuenta de yo no sé quién, de una profesora, que ella les iba a hacer el favor de comprarle el pasaje. Bueno, y que en todo caso, que como la mamá de esa señora y la mamá pues del padre que era la misma, dice que era muy devota, ustedes tienen allá a la virgen de Guadalupe. Nosotros sí, sí, claro, aquí la tenemos. Dijo, es que nosotros somos muy devotos, que mi madre dice que nos iba a colaborar, que nos pagaba el pasaje y que nos daba otro tanto por ese favor humanitario tan grande. Entonces nosotros dijimos, no, no, eso no es necesario, pero como quien dice, yo no vine por eso, pero no me voy sin eso. ¡Cállese y tome mi dinero! Entonces, no, eso no es necesario, pero bueno, pues ya si ustedes quieren, entonces que les diéramos el número de cuenta. Entonces muy bien que consignamos, les dimos el número de cuenta, y a esperar pues que esa semana, esa misma semana ya, él nos consignaba el dinero para quedar en paz. Estás bien pendejo, bien pendejo. Pues la semana, hace 15 días que nos estuvimos en retiros espirituales, yo me encontré con el padre de Junín y le dije, oiga padre, al fin Paco ya le consignó el dinero del pasaje. Y me dijo, ay, lo estoy esperando. Pues ya llevamos como 20 años esperando ese dinero. Esos bastardos me mintieron. Para decirles con esto, uno por avispado que sea, lo cogen en la hora boba y tenga lleve, le dan en la cabeza, se me hace que nos tumbaron. Uno queda muy aburrido, pero hombre, mi diosito es el que ve todo. Uno lo hace de corazón, con el deseo de ayudarle a una persona que estaba en una situación muy difícil. La decepción, la traición a mí. A veces uno hace el discernimiento y otras veces no lo logra hacer completo y definitivamente le dan en la cabeza. Porque todos los días nosotros tenemos que atender personas que llegan con un poco de hojas, que les mandaron exámenes, medicamentos que vienen de yo no sé dónde, unos dramas que le provoca uno sentarse a llorar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces uno colabora algunas veces y eso seguramente le sirve a esas personas. Otros seguramente le dan en la cabeza. Pero el que ve es mi diosito. Hay que pedir que nos dé discernimiento y cada cual que le responda a Dios. Si ellos nos tumbaron, pues que le respondan a Dios por ladrones y por mentirosos. ¿O usted cómo la ve?